Que disfrutes del libro Gracias linda Hasta luego Claro que me gustaría ir a visitarte Pero quien cuidaría a Blue Mamá, no puedo dejar un loro en una perrera Tu chocolate calentito Como así te gusta Además, no quiero dejar a Blue con el primero que pase Si mamá, ya lo se No es un pangarraco Esto se despida La proporción perfecta de nubecitas y cacao Una, dos, tres, cuatro, tres Vaya, vaya Si es mi friki plumífero favorito Muy, muy graciosas Qué madurez ¿A dónde vas a emigrar este año, eh? ¿Al microondas? Lanzad las bolas que queráis Me protege un campo de fuerza mágica Llamado cristal Es lo que nos mantiene calentitos aquí dentro Mientras vosotras os congeláis el... Lala, lala, lala Pulgares Parada, 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 parada ¿Se ha hecho daño? Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a este tema ¿Está buscando algún libro? ¿Libro? No, no He recorrido diez mil kilómetros Buscándole a él Doctor en ornitología Es magnífico Linda, sálvame Linda Scuya, película, lala, la, 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 la Bay